Joven egresado de secundaria, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te brinda la oportunidad de formarte como profesional técnico. Además, la vinculación del CONALEP con el sector productivo permite tu incorporación inmediata al trabajo en actividades de supervisión, control de calidad y coordinación de personal o crear tu propio empleo. En la modernización educativa, el CONALEP está con el cambio.